¡Ahí no era el pase, por favor! ¡Ahí no era el pase! ¡Hijos! ¡Eh! ¡Se ha tirado a la izquierda! ¡Se ha tirado a la izquierda! ¡Una puta polla! ¡Una puta polla! ¡Una polla! ¡Una polla! Los tigres de FC, estoy hasta las pelotas, tío Tú has fallado, chico ¡David! ¡David, mi rival! ¡David! Pero siempre me caliento No es su culpa ser cojo No sé perder Se ha metido en propia Se dejó Joder, se ha adivinado el pase, coño ¡Y me ha hecho una porra! Es que es acojonante este juego de mierda, tío Es acojonante, le adivino primero el pase Y se pasa de largo, el segundo, estoy con la defensa Y le hace una porra Pues nada, tío Joder, menos mal que es malísimo, tío Le iba a ganar igual Qué suerte tiene la peña, tío ¿Cómo coño lo hará, tronco? Los dos pases vistos, tío, para nada Me empujes ¡Ay! ¡Por favor! Chicos, le he dado al palo desde ahí Le he dado al palo con Ginola desde ahí Empezamos ya desde el tercer partido, cuarto ¿Esto qué es? ¿Cómo vamos a empezar ya así? Troleándome el juego, tío O sea, David, David, tú mi rival Que me estarás escuchando ¿Cómo lo haces, tío? ¿Cómo que yo lo haces, tío? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo lo hacen, tío? ¿Me lo puedes explicar? ¡Dadme el truco! Madre mía, ¿cómo va esto, niño? ¿Cómo lo hacen, chicos? De verdad, ¿cómo estos muertos lo hacen? Para remontar de los partidos ¿Cómo me remontan todos y cada uno de los partidos? Del fin de semana, tío ¿Cómo lo hacen, tío? ¡Estos muertos! Porque en la Sevilla los pases y no vale de nada, tío ¡Es muertísimo! Todos los españoles al descanso O no me lo explico que no le dan a X nunca ¡Cállate a X, coño! Que no le va a sacar roja, tío ¡Que no le va a sacar roja! ¿Pero por qué no le saca roja? ¡Vamos, hostia! ¿Cómo falló eso, tío? ¡Que malo, que malo, que malo! Toma ¡Que te apartes, coño! Ahí no era el pase, chicos Ahí no era Si se está cubierto ¿Cómo va a ser la hija? ¡Ahí no era el pase, por favor! ¡Ahí no era el pase! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Es muy malo! Si es que he fallado con Gino la puerta vacía Si es que este partido está escrito Si es que este partido está escrito también Como todos Vamos, DJ, a ver si menos regates Y más goles ¡Me lo ha quitado sin querer! ¡Me lo ha quitado sin querer! ¡Que me lo ha quitado sin querer! Si le han entrado no era ahí, tío ¡Oye! ¡Pero si es muy malo! ¡Me han entrado mal! ¡Sacaré una tarjeta! ¡Pero si me entra mal todo el rato! Es que lo entiendo, chicos Lo de Mario, es que lo entiendo Si es que yo estoy igual ¡Pero si se tenía que estar expulsado ese muerto! ¿Mañana quién juega, chicos? ¿La rubo? ¡Penal! ¡Vamos! ¡Penal Diz&Garrettnig èreo Se tiró la izquierda! ¡Por favor! ¡Pero si se ha tirado la izquierda! ¡Se han hecho la que me ha hecho a mí antes! Pero tío ¡Si se ha tirado la izquierda! Tío, esto es una puta mierda, de verdad Esto es una puta mierda, tío Este partido es una puta broma, tío Este partido es una puta broma, tío Esto es una broma, tío De mal gusto, eh Esto es una broma de mal gusto, tío Qué broma me estás metiendo, tú Qué malo es este chaval, Dios Esto es una broma, tío El Van Dijk es un hijo de la gran puta Hijo de puta ¡Quita! ¡Muerto! Este tipo de cosas también Intentamos evitar españoles ¿Cómo puede ser tan malo y me gana? ¿Cómo puede ser tan malo? ¿Pero por qué saca él? ¡Madre mía, qué malo! Hola, Mario Es mi primera dominación Mis salidas por fin Un saludo, Darwin Yo creo que no es el momento de pedir saludos Darwin Gracias por tu primera adoración, Darwin Te quiero muchísimo Y te amo, de verdad Pero no sé si es el mejor momento Para que te envíe un saludo Con felicidad Y te diga Darwin, te quiero No te puedo saludar bien, Darwin No puedo ir perdiendo a Darwin No puedo, Darwin, hoy ¡Hijo de puta! Es mi primera adoración ¡Que ya! ¡Pero que no es el momento! ¡Hijo de puta! Lo que me faltaba Que es centrar el balón ¡Que se la centra Ben Yedder! ¡Esté muerto! ¡Se la centra Ben Yedder! ¡Pero cómo es tan malo! El Van Dijk me tiene hasta la punta del Zipotria ¡Qué malo con las entradas al aire Todo el partido ¡Y me ha ganado! ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado! ¡Que lleva 5-0 Y 5-3 verás tú! ¡Y me ha ganado! Todo el penalti ha sido una vergüenza Se tira para la izquierda Y me lo para, tío ¡Es una vergüenza el penalti! Lo estoy viendo repetido, tío Lo estoy viendo repetido Es una vergüenza Es una vergüenza el penalti, chaval El penalti es del juego Le ha dicho Te voy a ayudar Porque el chaval se ha tirado para la izquierda, tío ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza el penalti, tío! ¡Qué vergüenza, chicos! Mirad esto, tío ¡Qué puta vergüenza de penalti, tío! Voy a poner a la cámara lenta Lo del penalti Esto es la mayor vergüenza que he vivido este año En el hándicap, eh ¡Es la mayor vergüenza que he vivido! ¡Se lo tiro al medio! No, no, lo voy a poner con audio Fijaros en el penalti Gente, penalti Si Marco es 3-2 Y todavía quedan 17 minutos de partido, ¿vale? Si Marco me meto en el partido, pero Mirad, mirad lo que pasa Lo tiro al medio y él se tira a la izquierda Y mirad lo que pasa Se tira a la izquierda ¡Una puta polla! ¡Una puta polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡El juego ayuda a la gente! ¡Se tira a la izquierda! ¡No! ¡Que es DJ Mario! ¡Me he ponido de medio! ¡Una polla! ¡Una polla! ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¡Se tira! ¡Es que se tira con los dos pies! No puede ser eso, chicos Esa vergüenza No puede ser esa vergüenza No puede ser Otra derrota por un gol, amigos ¿Desde cuándo al juego le dices que se tira para la izquierda? Y repente dice ¡Ah, no, no! ¡Vamos para el medio! ¡Que lo tiro al medio! Pero eso es una vergüenza Eso es una vergüenza Eso es una vergüenza, tío Que pase eso en un videojuego Que se supone que es competi... Competitivo ¡Competitivo, coño!